Lectura del Libro de los Números En aquellos días, María y Aarón hablaron contra Moisés. A causa de la mujer Cusita que había tomado por esposa, dijeron. ¿Ha hablado el Señor solo a través de Moisés? ¿No ha hablado también a través de nosotros? El Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que nadie sobre la faz de la tierra. De repente el Señor habló a Moisés, a Aarón y a María. Salid los tres hacia la tienda del encuentro. Y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a María. Ellos se adelantaron y el Señor les habló. Escuchad mis palabras. Si hay entre vosotros un profeta del Señor, me doy a conocer en él en visión y le hablo en sueños. No hacía mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, abiertamente y no por enigmas, y contempla la figura del Señor. ¿Cómo os habéis atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Al apartarse de la nube de la tienda, María estaba leprosa, con la piel como a nieve. Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés, Perdón, Señor. No nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No dejes a María como un aborto que sale del vientre con la mitad de la carne consumida. Moisés suplicó al Señor, por favor, cúrala. Palabra de Dios. Misericordia Señor, hemos pecado. Misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad en tu presencia. Misericordia Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Misericordia Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Misericordia Señor, hemos pecado. Lectura del santo evangelio según Samatea. Gloria dice. Después que la gente se hubo saciado. Enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra hora. Mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo. ¡Ah! Diciendo que era un fantasma. Jesús le dijo enseguida. Ánimo, soy yo. No tengáis miedo. Pedro le contestó. Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo. Ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó. Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieran a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo. Realmente eres hijo de Dios. Terminara la travesía. Llegaron a tierra en Genesaret y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto. Y cuanto la tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, que nos haces comprender estos misterios de amor a través de la oración para que podamos dar pasos firmes porque hemos nacido para ver tu gloria y tu bendición. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, después de que el Señor sacia el hambre de esta gran multitud, después de la noche del pan, viene un nuevo día, el de los discípulos que están solos en la barca, en el cual Jesús está presente de otra manera, con su palabra que ordena recorrer el mismo camino, afrontando la misma noche que Él venció. El Señor Jesús apremia a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Porque el Señor sabe escuchar el corazón, es cercano a la gente. Y después de despedir la gente, sube al monte a solas para orar. Él estaba solo. Jesús sube al monte en comunión con el Padre y envió a sus discípulos a todo el mundo con la promesa de estar siempre con ellos. Él es el pontífice, que desde lo alto lo asiste y está cerca del Padre y de cada hermano. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. En ese momento hay un fenómeno natural. Estaba envuelta en la oscuridad, suspendidos entre el cielo y el abismo. Los discípulos están lejos del punto de partida y del punto de llegada. Se genera una situación de angustia. Debemos también entender que las olas son las tribulaciones que nos purifican. Vuelen nuestra dureza de corazón para sacar de allí el oro precioso de la fe. A la cuarta vela de la noche se le acerca Jesús andando sobre el mar. Cuando se habla de la cuarta vigilia es el periodo comprendido entre las 3 y las 6 de la mañana. Todavía carga con la oscuridad de la noche. Parece que la luz todavía está lejana, llena de fatiga y angustia. Es noche profunda. Sin embargo, es el preludio del nuevo sol. En esta hora Dios interviene para salvar. Será la hora de la resurrección de Jesús. Así Dios le permite que a esta hora se puedan levantar para orar. Para hacer sacrificios de amor. No solamente para beneficio de ellos, sino que también se vuelve una oración comunitaria que hace orar por las necesidades de la humanidad. El Señor se les acerca andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. En la primera tempestad, Jesús duerme y se despierta. Entró en la noche y la venció, dándonos el pan de vida. Ahora ya resucitado, camina sobre las aguas. La muerte ya no tiene poder sobre él. No ser absorbidos por el abismo es el sueño imposible de todo hombre. Superación de la realidad, que conoce muy bien. Formada por la noche, la soledad, la lejanía, la fatiga, el tormento, la angustia, el terror y el hundimiento. Caminar sobre el mar es el tema del trozo y se repite cuatro veces en el verso 25, 26, 28 y 29. Es lo que el discípulo está llamado a hacer por la palabra de su Señor. Pero tiene miedo. El discípulo expresa el terror. Caminar sobre las aguas es algo excesivo, imposible, divino. El que es víctima del miedo confunde las propias fantasías con la realidad y la realidad con la fantasía. Los discípulos piensan que el maestro que vive en medio de ellos es un fantasma, un muerto. Y como tiene miedo, se ponen a gritar. Es el mismo miedo de ir al fondo que los invadió en la primera tempestad cuando el Señor se había dormido. San Mateo capítulo 8, verso 24. Pero el Señor que viene a vencer ese miedo les dice, ánimo, soy yo, no temáis. El miedo es la carencia de fe. En cambio la fe es el coraje de creer y atreverse a lo imposible. Imposible para el hombre, pero no para Dios. El que camina sobre las aguas no es un fantasma, sino el yo soy, Jesús, el hijo de Dios en persona. Cuando nos dice, yo soy, recuerda la revelación de Dios en el éxodo. La salvación a través del agua no es una ilusión. El miedo es lo que hace creer una ilusión, la realidad de Dios. Pedro le contesta para afirmar si es el Señor que lo haga caminar sobre las aguas. La prueba de que realmente es Jesús el Señor que salva. Es que yo mismo sea salvo, que por su palabra yo vaya hasta él caminando como él sobre el abismo. Vemos que el sí que expresa San Pedro hay duda. Es palabra divina cuando sirve para abrir hacia lo imposible. El Señor le dice, ven, que es la vocación definitiva. Por su palabra estamos llamados por él a caminar como él y con él sobre el abismo. Y efectivamente, San Pedro camina sobre las aguas. Yendo hacia Jesús, San Pedro logra hacer lo que él ha hecho. Debe confiar en el agua, fuera de la barca, que se da un paso de fe y el bautismo que nos sumerge en la gracia de Dios. Son una experiencia personal que nos introduce en los regalos de Dios. Pero al ver la violencia del viento, le entró miedo. Esta situación contraria asusta a Pedro. Si mira a Jesús, logra caminar. Pero si quita su mirada de Jesús y mira a su alrededor esos vientos fuertes, comienza a hundirse en sus temores. El miedo que se hace hundir es el mismo lugar en el cual el Señor nos llama a una fe mayor. De lo contrario, somos presa de la angustia y la desesperación. Por eso nuestra mirada tiene que estar fijos en el Señor, que él sacará mi pie del cepo. Pero entre la desesperación de Pedro, dirá el Señor que lo salve. Enseguida Jesús extiende su mano, lo agarra y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Sabemos que el nombre de Jesús significa el Señor salva. Pero cuando San Pedro grita el nombre de Jesús, lo hace en un momento de angustia. Cuando el Señor extiende su mano, eso indica la intervención de Dios que aferra y salva de las grandes aguas a quien lo invoca. Pero el Señor reprende fuertemente a Pedro. Esto nos quiere enseñar que la fe existe, que la fe es poca, insuficiente frente a pruebas duras como esta. El camino de confianza y de reconocimiento dura toda la vida. La tribulación final será la plenitud del bautismo, que nos hará conocer quién es el Señor. El Señor Jesús, con el apóstol Pedro, subirán a la barca y el Señor amaina el viento. La calma viene sobre la barca, solo después que cada uno ha realizado personalmente la experiencia bautismal, que consiste en escuchar al Señor, caminar sobre las aguas, ir al fondo, invocar su nombre y ser salvado. Solo entonces en la barca reconocemos al Señor y vivimos de su pan. Hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Lo de la barca se postraron, eso significa la salvación que lleva a la adoración, al beso del Señor, finalidad del Evangelio. Reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, es el anticipo de la profesión de fe. Eso no impide que Pedro, incluso más adelante, no lo comprenda y lo reñigue, para luego experimentar más a fondo la salvación. Aquí Pedro hace la profesión de fe pascual. La iglesia sabe que su cuerpo, que se nos entrega, no es un fantasma, sino el pan de vida que hace vivir y morir caminando como él caminó. Cuando terminaron la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Durante las obras maravillosas del Señor, nadie se queda callado, pregona la noticia por toda aquella comarca y le traen a todos los enfermos. Era tanto la fe que solamente le pedían con tocar la urla de su manto. Los enfermos quedaban sanos. Ahora quiero invitarte que a pesar de momentos de tempestad, de dificultad, no quitas la mirada de Jesús. Él está contigo. Te ayudará a salir adelante para que veas la gloria de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del Cielo. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Padre del Cielo, te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, para que podamos descubrir esas bendiciones de amor que tienes para con cada uno de nosotros. Que nos has enviado a tu Hijo Jesús, que a través de la predicación podamos vivir tu palabra, el anuncio del reino, esa buena noticia para que podamos descubrir el sentido de la vida. Que sabemos que hay momentos difíciles que vive la humanidad y que hay un enemigo que anda como león rugiente mirando a quien devorar, que nos quiere hacer dudar para que no podamos gozar de las promesas de Dios. Y que la luz del Espíritu Santo, unidos a este gran regalo de la Iglesia Católica, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, a través de un carisma. Sepamos escuchar el mensaje que nos da vida, que a través de la oración tenemos este encuentro íntimo que nos hace creer confiado. Y más cuando vivimos el gran milagro, la Eucaristía, la acción de gracias, para que sepamos dar pasos firmes de fe, que podamos vencer toda dificultad, esas situaciones de mentira, de engaño, de tristeza, de soledad, de angustia, de depresión o esos momentos difíciles que se está viviendo, personales, miedos, inseguridades o vicios como el alcohol, la drogadicción, pornografía, apegos a cosas o personas, conflictos o malos entendidos en la familia o críticas o murmuración en el trabajo. Que pedimos en tu nombre, Señor, vencer toda tempestad, aunque sean los vientos fuertes, que a través de la oración tú nos invitas a confiar y que nos ayudarás a comprender por qué hemos vivido esa situación difícil, porque tú eres el Señor de la historia. En ti, mi buen Jesús, encontramos la vida. Que ante estos momentos difíciles que vive la humanidad, ante esta pandemia, que con oración y fe vamos a vencer. Pero que el Señor también está golpeando la puerta del corazón, que invita a dejar el pecado, que a la luz del Espíritu Santo lleguemos una vida recta, de principios, de valores, de ayuda y servicio a los demás. Que oramos por las familias, bendición de Dios para la sociedad, con principios, valores, que nos defiende el Señor Jesús para saber llevar ese proyecto de vida que se realiza en el amor de los esposos, en el respeto, en el cuidado y en el cariño, y transmitiendo esa bendición a sus hijos. Oramos por las naciones, junto con sus gobernantes, la gran responsabilidad que tiene para gobernar una nación, en el servicio. Que ante estos momentos de crisis económica, puedan realizar proyectos, junto con su equipo de trabajo, para ayudar a los necesitados, porque todos somos hermanos. Que se pueda alejar toda ley de muerte, y sepan crear leyes que dan vida, respeto, dignidad al ser humano. Oramos por los que están enfermos, por este COVID-19, o por distintas enfermedades que hay en su cuerpo. Pedimos a la sangre preciosa de Jesús para que sean sanos, libres, y poder ver ese milagro de la sanación física. Pero el Señor también quiere sanar el corazón de toda situación negativa que se pudo vivir. Ahora te invito a entregar, en estos momentos, tu historia, tu dificultad. Esa situación que te trae incertidumbre, que te encuentras confundido, que no sabes qué hacer. Deja entrar al Señor a tu vida, y la luz del Espíritu Santo, el Señor te guiará para salir adelante, que ante los momentos difíciles que se puedan vivir, siempre brillará la luz de Cristo. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, asciende sobre ustedes, y les acompaño siempre. Amo. No se te olvide, seguirme en las redes sociales, Párez y Franco, compartiendo los regalos del cielo. Gracias por ver el video.